¿Qué es la velocidad? Un espacio tal vez puede ser más corto o tal vez puede ser más grande, ¿ya? Vamos a adaptarnos a cualquier espacio, mucha concentración y un buen ánimo. Para iniciar vamos a hacer la movilidad articular por 10 segunditos. Primero la cabecita, vas a contar hasta 10, ahí hasta 10, te vas contando. De ahí vamos a mover los hombros hacia adelante, los hombros hacia adelante, 10 segunditos. De ahí hacia atrás, movilidad articular. ¿Verdad? Muy bien. De ahí la cinturita, vas a hacer un círculo durante 10 segunditos y de ahí otros 10 segunditos hacia el otro lado. Esa es la movilidad articular. Ahora vienen las rodillas, igual vamos a hacer 10 segunditos hacia un lado y cambiamos 10 segunditos hacia el otro lado. Ahora vamos a empezar con el pie, pie derecho, circulito, ahí, 10 segunditos, tú vas a contar y cambiamos de pie 10 segunditos. Muy bien. Terminando ahí la movilidad articular, vamos a empezar con el primer ejercicio de velocidad. Ahí está, el primer ejercicio de velocidad vamos a hacerlo durante 30 segundos, ¿está bien? Cada ejercicio vamos a repetirlo 3 veces de velocidad. Primero voy a ir corriendo, así es, voy a ir corriendo, pero por el borde de todos los obstáculos. O sea, a ver, yo voy a ir corriendo durante los 30 segundos de esta manera, ahí, sin parar, lo más rápido que puedo. Llego y voy a ir corriendo. Ese es el primer trabajo, el primer trabajo de velocidad, lo más rápido que puedas. Ahora vamos a ir por el segundo trabajo. Recuerda que cada trabajo vamos a repetirlo 3 veces, lo más rápido, lo más veloz posible. Ahora en el segundo trabajo vamos a hacer zigzag, pero también con velocidad. Si está, muy bien, paso laterales largos, regreso, paso laterales largos, así es, y regreso durante 30 segunditos, ¿está bien? A ver, vamos a finalizar con esto, 30 segundos, tú vas a tomarte tu tiempo ahí durante 30 segundos y lo vamos a repetir igual. ¿Está bien? En cada, igual en cada parada vas a tomar un sorbito de agua para recuperarte. Ahora vamos por el tercer y último, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a hacer un pique, cuando llegue al espacio, voy a separar y juntar. Pique, separo, junto, pique, separo y junto, pique, separo y junto. Ahora voy a cambiar el otro lado. Pique, separo y junto, pique, separo y junto, pique, separo y junto. Y igual lo voy a realizar 3 veces durante 30 segunditos y ahora vamos a estirar. Después de terminar, vamos a estirar, separamos los bracitos ahí, puntita de los pies igual ahí, contamos hasta 20. Muy bien, separamos igual las piernitas hasta 20 y tocamos ahí. Y con esto vamos a finalizar la clase de hoy del tema de la velocidad en quinto grado. Nos vemos.